Este viernes habitantes de Santa María Atzompa tomaron las instalaciones del Palacio Municipal para denunciar que nadie está laburando en el ayuntamiento, a pesar de que ya se realizó el relevo de autoridades municipales el pasado 1 de enero. Así lo señaló el Comité de Lucha por la Dignidad de Atzompa, Próspero Martínez. Estamos aquí manifestándonos, es un tema que ya lleva un poco más de un mes, es un conflicto, se puede entender, primera como postelectoral. Sin embargo, nosotros como ciudadanos antier estuvimos esperando la toma de protesta del presidente electo, con la finalidad de entablar una mesa de diálogo. No se presentó, no tomó protesta, ayer no vino y ayer lo único que empezamos a escuchar en los diferentes medios que él estaba jactándose de que nosotros antier, pues nos desgastamos y nos fuimos. Y entonces yo creo que no es así. Aquí, hoy en la mañana llegamos en marcha y tomamos el Palacio ahora sí de manera indefinida para denunciar ahora sí que hay un vacío de poder. Próspero Martínez indicó que Francisco Jaime López García no tomó protesta como presidente municipal. Ante esta situación informó que acudirán a la Secretaría General de Gobierno para dar a conocer la situación del municipio, pues aseguró que de no obtener respuestas satisfactorias bloquearán avenidas y cruceros de la capital el próximo lunes. De acuerdo a los causas legales y naturalmente políticos, vamos a empezar a instar a la Cámara de Diputados, seguramente el lunes estamos haciendo un bloqueo masivo justamente para que volteen un poco hacia acá las autoridades. Con imágenes de Alberto Aquino para MBM Televisión, Angélica Colina.